¡Hola! Como probablemente ya se dieron cuenta, voy a grabar un 50 cosas sobre mí. Estoy en el mismo fondo que el video pasado, pero si quieren muchos lugares donde grabar, ya lo resolveré. Vi esta idea en los comentarios del video anterior y me pareció buena porque nada, solo me pareció buena. La verdad no sabía muy bien cómo se hizo este video y ni siquiera he visto referencias, así que espero hacerlo bien. Pero según yo, solo tengo que decir 50 cosas sobre mí. Ok, primero vamos a empezar con las cosas más obvias o las más básicas, igual las tengo que decir porque son importantes. El primer dato o la primera cosa es algo que no saben, pero bueno, el dato número uno es que mi primer nombre no es Emili. No sé cuántos sabían que mi primer nombre no era Emili, pero bueno, mi primer nombre es Liesel. Se escribe Liesel, es un nombre alemán y lo escogió mi mamá. Así que sí, mi primer nombre no es Emili, soy Liesel Emilia, porque ni siquiera me llamo Emili, mi nombre es Emilia. Pero soy demasiado fuerte, así que me dicen Emili. Ok, dato número dos, tengo 17 años, que yo creo que ese sí ya se lo sabían muchos, pero solo para aclarar, tengo 17 años. Dato número tres, vivo en Ciudad de México, también aclarando, vivo en Ciudad de México con mi hermana Evelyn. Dato número cuatro, uso el último año de preparatoria, que sería sexto semestre porque al menos aquí en México se dividen por semestres, entonces estoy en el sexto y último semestre de preparatoria. Punto número cinco, tiene que ver con el punto anterior. Muchos me lo han preguntado y es si estudio en línea. Y sí, estudio en línea porque está un poco difícil buscar escuelas y más que nada estar yendo a la escuela porque está muy complicado. Entonces es lo más fácil de estudiar en línea, pero sí estudio en línea. Punto número seis, no me gusta el café. Y eso es realmente bueno porque ustedes no saben, cuando lo tomo me pongo a temblar demasiado, o sea, el café me pega muy duro. No sé a cuántos de ustedes les pasé, pero yo no tengo mucha tolerancia con el café. Entonces con una taza que me tome ya estoy temblando, temblando todas a las piernas y estoy parada y empiezan a temblar las rodillas y es como, ok. Pero sí, qué bueno que no me guste el café. Punto siete, me gusta mucho escuchar música, que creo que eso a todos nos gusta realmente, pero a mí en general me gusta instrumental o música tranquila porque como que me estresa mucho que sean muy rápidas o que tengan muchas letras o cosas así, entonces más que nada escucho instrumental. Punto ocho, este también es básico o clásico, como quieran. Mi cumpleaños, mi cumpleaños es el 21 de julio, me gusta mi cumpleaños, 21 de julio, me gusta. Y para los que se lo pregunten si es que les interesa, porque normalmente a mí no me interesa, pero en fin, soy signo cáncer y ya eso es todo. Punto nueve, soy muy activa en la noche, pero muy activa. Si tengo tareas, si tengo que hacer un trabajo, si tengo que hacer como algo obligatorio, siempre lo hago en la noche y no es porque lo quiera dejar al final, pero simplemente en el día no tengo ganas de hacer mucho, ¿sabes? Entonces todo lo que no hago en el día lo tengo que hacer en la noche porque en la noche es cuando me dan ganas de hacer las cosas, no sé si tenga sentido, pero... Y eso nos lleva a otro punto, que no lo puse en la lista, pero me duermo muy tarde. O sea, por lo mismo de que soy muy enérgica en la noche, me duermo muy tarde porque aprovecho para hacer todo lo que no hice en el día. Punto diez, mi color favorito es el azul, que yo creo que ya también es muy obvio, pero sí, me gusta mucho el azul. Que realmente no tengo problema con otros colores, o sea, me gustan todos los colores, no es como que diga, oye, el azul es mi favorito, pero no sé cómo explicar. Me gusta ver el azul, o sea, me gusta ver el color azul, ¿tiene sentido? O sea, porque si hay un color que no me gusta, que ahorita no se me vieron a la mente, pero no me gusta verlo, o sea, no me gusta ver el color, es como molesto para mí, no sé si tenga sentido, pero en fin. Punto número once, me gustan mucho los animales, demasiado. No es muy fácil escoger un animal favorito, pero actualmente creo que son las abejas, no sé, me gustan mucho las abejas, me gustan los animales que vuelan. Punto número doce, ese está un poco extraño, no, no está tan extraño. No me gustan los zapatos, no me gustan, o sea, se me hacen incómodos, se me hace algo innecesario, al menos cuando estoy en la casa, entonces siempre que puedo evito usar zapatos, por lo tanto, generalmente siempre estoy descalza, y ya eso es todo, simplemente no me gustan. Punto número trece, no soy muy social. Y no sé qué tan obvio sea eso también, pero no soy muy social realmente. O sea, tiene que ser una ocasión muy específica cuando yo tenía ganas de convivir con las personas, ¿saben? Como que me estresa y me cansa mucho como socializar o interactuar con otras personas, entonces realmente sí se puede decir que lo evite, sí. Y no es que no me gustan las personas, pero sí no me gustan las personas. No, es que más que nada soy muy selectiva con las personas con las que convivo, entonces creo que es eso. Punto número catorce, me gustan mucho las plumas. O sea, me gustan mucho las plumas o anígrafos, no sé si se entiende, me gustan, me gustan las plumas. Me gusta coleccionarlas y me gusta usarlas, o sea, es algo que me gusta mucho, no sé, no sé, es algo crazy. Punto número quince, soy muy inquieta. O sea, no parecería que soy inquieta, pero soy muy inquieta. O sea, entonces por lo mismo, siempre procuro tener algo en las manos, o sea, como que estar jugando con algo, no sé cómo explicarlo. O sea, puedo estar sentada, sí, pero siempre procuro tener algo en la mano. Como los spinners, que son juguetes antiestrés, que realmente no tengo estrés, pero sí me gusta tener como esos tipos de juguetes a la mano. Y me acuerdo mucho de una vez que fui a la casa de una amiga y de hecho estaban varias amigas, entonces nos pusimos a ver una película y yo no me había llevado nada, o sea, nada con lo que distraerme o entretenerme mientras la veía. Como que me estresa solo estar sentada, entonces sí. Y me acuerdo que me empecé a inquietar mucho y lo que hizo mi amiga fue quitarse las agujetas de los tenis y me las dio. Punto dieciséis. ¿Y los de favoritos son los chocolates y las gomitas? Punto diecisiete. Mi juego favorito, o videojuego favorito, es Minecraft. Punto dieciocho. Soy muy sensible a los ruidos. O sea, no sé muy bien cómo especificar eso, pero... Como que me molestan muy fácil los sonidos, o al menos ciertos sonidos, como los sonidos agudos, no sé. No sé, el punto es que soy muy sensible a los sonidos y me molesta mucho. Punto diecinueve. Siempre tengo las manos frías, o sea, las tengo muy frías. No importa si hace calor, las tengo muy frías. Punto veinte. Es muy raro cuando me enfermo. Realmente no me enfermo seguido. Y cuando me enfermo, pues generalmente no tomo nada, es como en un día se me pasa y ya. Punto veintiuno. Me gusta mucho pintar. No dibujar, realmente no soy muy buena dibujando, pero sí me gusta mucho pintar con acuarelas. Punto número veintidós. No me gustan los dulces, o sea, no me gusta el sabor dulce de las cosas. Me empalaba muy fácil y realmente no me gusta mucho el azúcar. Punto veintitrés. No me gusta mancharme las manos. Para que se entienda, odio. No soporto tener las manos manchadas. Prefiero mancharme toda la ropa y tenerla llena de, no sé, de lo que sea, pero no soporto mancharme las manos. No soporto tenerlas como legostiosas. Es algo que no, simplemente no puedo con eso. Punto veinticuatro. Soy muy desordenada. Y realmente, a ver, no es que sea desordenada, simplemente tengo mi propio orden. Ese orden a cualquier otro le parecería un desorden, pero no sé, me gusta tener las cosas ahí. O sea, si yo pongo un frasco con algo raro ahí, es porque ahí lo quiero encontrar mañana. No sé si se entiendan. O sea, no es como que deje ropa tirada en el piso, pero sí hay como ciertas cosas que no deberían estar ahí, pero que yo las pongo ahí porque ahí quiero que esté. Número veinticinco. No me gusta el contacto físico, creo que eso ya lo había contestado en un video, pero no me gusta que me toquen, no me gusta que estén cerca de mí, como que me incomoda, ¿ok? Simplemente no me gusta, no sé explicarlo, pero tampoco creo que sea algo tan raro. Punto número veintiséis. Me gusta mucho leer, como probablemente ya saben, pero sí me gusta mucho leer. Veintisiete. Este punto también tiene que ver con el azúcar. Y es que, al igual que el café, soy muy sensible al azúcar. O sea, no, no es como que me ponga a temblar con el azúcar, pero el azúcar me... Es como si estuviera borracha, no sé si se entienda. O sea, como que yo al ser tan activa y comer azúcar es como malo. O sea, es muy malo porque me pongo a hablar mucho, me pongo a moverme mucho más de lo que ya lo hago y es como, sí, el azúcar y yo no. Punto veintiocho. Me gusta mucho el té. Tomo mucho té, demasiado té, pero específicamente me gusta el té negro, pero sí tomo mucho té. Estoy hablando de, no sé, cuatro tazas al día mínimo. Punto veintinueve. Mi mejor amiga se llama Auba. Bueno, realmente no se llama Auba. Yo le digo Auba. Y es una larga historia porque le digo Auba, pero sí le digo Auba, así que ajá. De hecho, cuando la presento a otras personas ya me cuesta, o sea, me cuesta decir su nombre porque ya no estoy acostumbrada y no sé por qué, pero simplemente es así. Punto treinta. No hablo mucho. No hablo mucho, pero ese hay como un paréntesis, porque realmente no es que no hablo mucho, sino que no me gusta hablarle a las personas en general. Entonces, sí. O sea, si apenas conozco a una persona realmente no hablo, hasta incluso pudo parecer que estoy enojada. Pero sí, realmente no sé hablar mucho. Punto treinta y uno. No me gusta dormir. Lo voy a explicar porque es un poco extraño ponerlo así nada más. No es que no me guste dormir. Evidentemente tengo que dormir y no es como que lo odie porque yo no voy a dormir. Pero no sé, como que tengo un problema y me causa conflicto dormir porque siento que pierdo el tiempo. Aunque yo sé que no es perder el tiempo porque obviamente es importante y necesario. Pero yo lo siento así, entonces sí es como que... Sí. Punto treinta y dos. No tengo comida favorita. Porque aquí les iba a decir mi comida favorita es... Pero no, realmente no tengo comida favorita. Y es que realmente no soy muy quisquillosa con la comida. Realmente como de todo, sino es que todo. Incluso las cosas que no me gustan tanto. Punto treinta y tres. Este tiene que ver con los libros y es que no me gustan los libros de romance. Y no es que no me gusta que tengan romance, pero es como un poquito y ya está bien. Punto treinta y cuatro. Estoy muy mala para las plantas, demasiado mala. Número treinta y cinco. No me gusta ver películas, o al menos no soy muy fan de ver películas. Treinta y seis. Me gusta el ruido blanco. Punto treinta y siete. Me gusta tocar las cosas. Y sí suena muy raro, pero les voy a explicar. Me gusta como que sentir la textura de las cosas, no sé si tenga sentido. Pero por ejemplo veo un vaso que tiene como líneas o textura. Y quiero tocarlo. O sea, no sé si se entienda, pero me gusta sentir las texturas de las cosas. Punto treinta y ocho. Mi calificatura favorita es más allá del jardín. Treinta y nueve. De pequeña tenía un pie chueco. O sea, tenía como un pie hacia adentro. Eso ocasionaba que constantemente me estuviera cayendo con mi propio pie. Y eso era como... Que... Y ya no, actualmente ya no, pero sí. De pequeña sí. Eso nos lleva al punto cuarenta. Y es que de pequeña solía tener muchos accidentes. Era muy inquieta. Entonces eso ocasionaba que me golpeara con todo. Me caía de todos lados. Me golpeaba con todo. Y era como... Era como muy torpe de pequeña. Pero yo creo que más que nada se veía que era muy inquieta. Y su voz me contaron que hubo una vez en la que me caí en las escaleras. Rodea hasta abajo. Y cuando me levantaron tenía toda la nariz sangrada y así. Entonces sí, era como... Ok. Pues sí. Punto cuarenta y uno. Me gustan mucho los paseos en auto. Punto cuarenta y dos. No me gustan los dulces de limón ni de naranja. Eso es muy específico. Punto cuarenta y tres. ¿Mi número favorito? Porque sí, tengo un número favorito. Pero el mío es el nueve. No sé, me gusta el nueve. Es muy bonito. Punto cuarenta y cuatro. Soy muy mala para los idiomas. Y no es como que estudié varios idiomas. Pero, por ejemplo, el inglés. Soy realmente muy mala. Pero muy mala para el inglés. Es algo que se me complica mucho. Punto cuarenta y cinco. Ya les dije cuáles eran mis hobbies favoritos. Que es leer y dibujar. Y es algo curioso. Porque al tener dos hobbies que me gusten tanto. Normalmente depende de rachas aleatorias. O sea, puedo leer una semana seguida. Todo el día, todo el día, todo el día. Pero yo hago un punto en el que digo ya. Y es cuando me pongo a pintar. Y puedo pintar día y noche, día y noche. Porque como que no hay punto neutro. O sea, no es como que yo un día pinto un poco, leo un poco. No, es como rachas aleatorias de solo pintar. O de solo leer. Punto cuarenta y seis. Cuando me estreso o cuando me desespero. Empiezo a caminar en círculos. Es algo como que me ayuda a tranquilizarme. Y generalmente lo hago alrededor de la persona con la que estoy. Porque esto tiene más que ver cuando estoy como afuera. Porque les digo. No salgo mucho de mi casa. No me gusta mucho salir. Entonces cuando estoy aquí estoy como tranquila. Pero cuando salgo y me empiezo a fastidiar. Empiezo a caminar alrededor de alguien. Que generalmente es mi hermana. Pero sí, empiezo a caminar alrededor y alrededor. En círculos hasta que como que ya. Número cuarenta y siete. Me gusta usar calcetas. Punto cuarenta y ocho. No me gustan los vestidos. Que probablemente ya se hayan dado cuenta. Ni las faldas. O sea, los vestidos son bonitos. Las faldas son bonitas. Pero más que nada es cuestión de comodidad. Y de que no me parece nada prácticas. O sea, tampoco es como que me pongo a correr de la nada. Pero realmente me parece muy poco práctico usar un vestido. Punto cuarenta y nueve. Soy muy propensa a los accidentes. Siempre he sido muy propensa a los accidentes. Pero siempre me estoy golpeando con las cosas. O siempre me estoy cortando con las cosas. O sea, abro una caja y me corto con la caja. O sea, es como una caja de cartón. Punto número cincuenta. Y último. Me han operado una vez. No sé cómo sería ese punto. Tengo una operación. Me han operado una vez. De pequeña me operaron. No supe muy bien por qué. Pero fue en la pierna izquierda. Y de hecho tengo una cicatriz. Que creo que es la cicatriz más grande que tengo. Y la tengo atrás de la rodilla. Pero sí. Y listo. Esas son las cincuenta cosas sobre mí. Intenté meterle de todo. Porque realmente hay muchas cosas que decir. Pero sí. Igual déjenme en los comentarios qué cosas les parecieron más curiosas. O en qué cosas se parecen a mí. Y eso sería todo. ¡Hai nos vimos!